planificar cambios nuevas estrategias para el sector de la construcción en honduras cuando hablamos de planificar cambios nos referimos a la transformación en cualquier ámbito de nuestra vida y para alcanzarla es esencial innovar la innovación implica el proceso de crear desarrollar y aplicar ideas o conceptos nuevos que generalmente resultan en productos servicios o procesos mejorados estos satisfacen necesidades existentes de manera más eficaz o abren nuevas oportunidades de mercado en sectores como los negocios y la construcción la innovación puede incluir el uso de nuevas tecnologías técnicas o prácticas que transforman la industria o impactan positivamente a la sociedad en esencia innovar es sinónimo de introducir cambios y mejoras significativas frente a lo convencional en la actualidad administrar una empresa constructora es cada vez más complejo lo que hace imperativo adoptar estrategias de negocio innovadoras que representen los cambios necesarios para sobrevivir en un mercado en constante evolución es por ello es fundamental una buena planificación estratégica para cualquier empresa constructora comenzando por definir cuáles son sus metas tales como el monto que expira facturar y entender profundamente quienes son sus clientes y que necesitan estas relaciones pueden proporcionar recursos frescos y conocimientos especializados que potencian la capacidad de la empresa para adoptarse a los cambios del mercado y escalar eficientemente su operación para realizar una planificación estratégica efectiva se puede adoptar los siguientes planes de acción o iniciativas trascendentales 1 estudio de mercado herramienta fundamental en el ámbito empresarial que consiste en la recopilación y análisis de información relevante sobre un determinado sector producto o servicio a través de este proceso las empresas pueden comprender mejorar a su objetivo identificar tendencias del mercado evaluar la competencia y anticipar posibles cambios o demanda del consumidor los beneficios de realizar un estudio de mercado son diversos permite tomar decisiones más informadas y acertadas minimiza los riesgos al lanzar un nuevo producto o servicio optimiza la planificación de marketing y ventas y en última instancia contribuye al éxito y crecimiento sostenible de la empresa 2 capacitación del personal la capacitación del personal en el sector de la construcción es de vital importancia debido a la complejidad y la variedad de procedimientos necesarios para llevar a cabo con éxito proyectos en esta industria los trabajadores debidamente capacitados no sólo cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente y segura sino que también están al tanto de las últimas normativas y técnicas de construcción la capacitación continua no sólo mejora la calidad y la productividad en las obras sino que también contribuye a la seguridad en el lugar de trabajo reduce los errores y correcciones además fomenta un clima laboral positivo en un sector tan dinámico como la construcción invertir en la capacitación del personal es esencial para mantenerse competitivo y garantizar el éxito a largo plazo de la empresa 3 inversión en equipo y tecnología la inversión en equipo y tecnología en la industria de la construcción es crucial para aumentar la eficiencia la calidad y la competitividad de las empresas en un mercado en constante evolución al adquirir y utilizar equipos con tecnologías modernas las empresas pueden optimizar los procesos reducir los tiempos de ejecución de proyectos mejorar la precisión en la planificación y la ejecución y también minimizar los costos operativos a largo plazo algunas ventajas específicas de invertir en equipo y tecnología en la industria de la construcción incluyen mejora en la productividad y eficiencia en el sitio de la obra la reducción de los tiempos de construcción y entrega de proyectos mayor precisión en la planificación y ejecución de obras mejora de la seguridad en el lugar de trabajo optimización de los recursos y minimización de desperdicios mayor capacidad para abordar proyectos más grandes y complejos diferenciación en el mercado y ventaja competitiva frente a empresas que no han invertido en actualizaciones tecnológicas en resumen la inversión en equipo y tecnología en la industria de la construcción puede marcar la diferencia entre una empresa rezagada y una empresa líder en su sector capaz de ofrecer resultados superiores cumplir con los plazos y presupuestos establecidos y satisfacer la demanda de los clientes de manera eficaz 4 potenciar la credibilidad mediante la sostenibilidad empresarial la sostenibilidad de una empresa no sólo demuestra su compromiso con el cuidado de la aplicación de las mejores prácticas de la social guía y el esfuerzo por dar siempre lo mejor lo que también haya un elemento de dividir a la sala para alcanzar el éxito en cualquier empresa o proyecto entre sus clientes y la combinación de estos pilares con un enfoque sostenible y responsable contribuye no sólo a la eficacia y calidad de los resultados sino también a la construcción de una reputación sólida y duradera en el mercado en conclusión al adoptar planes estratégicos que promuevan la innovación la eficiencia y el uso de tecnología avanzada en cada proyecto permite que empresas constructoras pueden no sólo optimizar sus procesos y resultados sino también impactar de manera positiva en el desarrollo del país el estudio detallado de cada proyecto junto con la aplicación de nuevas ideas y tecnologías no sólo permite reducir tiempos y costos sino también mejorar la calidad de las obras realizadas de esta manera se consigue un ciclo virtuoso en el que la excelencia en la ejecución se traduce en un beneficio tanto para la empresa como para la sociedad en su conjunto fomentando el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo tania murillo gerente general hay de ingenieros planificar cambios nuevas estrategias para el sector de la construcción en honduras cuando hablamos de planificar cambios nos referimos a la transformación en cualquier ámbito de nuestra vida y para alcanzarla es esencial innovar la innovación implica el proceso